Por suerte que yo ya me hice amiga de ellos porque son insufribles cuando hablan en términos médicos que poliinsaturados, que monoinsaturados, que la sangre coagulada, que la plaqueta no sé cuánto, en fin. Tenemos mensajes, escuchamos. María de Montegrande tiene dos hijos que tuvieron hepatitis A cuando fueron chicos. El más grande también tuvo prolapso mitral leve. ¿Pueden donar? Buena pregunta. Bien. Las hepatitis que se transmiten por transfusión son las hepatitis al virus B y C. Las hepatitis A no se transmiten por transfusión, con lo cual si están seguros de que tuvieron hepatitis A pueden donar sangre. Aquellas personas que tuvieron hepatitis y no saben de qué origen fue la hepatitis, hasta los 12 años, si fue antes de los 12 años, pueden donar sangre. Después recomendamos que no. Quiero hacer yo una consulta. Tuve hepatitis, una muy fuerte, nunca supe y no tengo claro qué hepatitis tuve. ¿Puedo donar sangre? No, hasta no saber qué tipo de hepatitis. Lo que corresponde en este caso a ser medicina preventiva y del diagnóstico. Saber qué tipo de hepatitis tuvo. ¿Cómo se hace? A través de un análisis de sangre. Fenómeno. Otro mensaje. María de Santa Fe es diabética. ¿Puede donar? Las personas que tienen diabetes pueden donar sangre siempre y cuando no se apliquen insulina. Si toman medicamento, lo pueden hacer. Por supuesto, todas estas preguntas tienen que ser evaluadas por el médico hemoterapeuta, por el profesional que le está haciendo la entrevista. Otro mensaje. Carlos de Lanús. ¿Por qué no se puede hacer un plan de autotransfusión, una especie de ahorro de sangre? Además, ¿cuánto dura la sangre fuera del cuerpo? ¿Se puede frizar la sangre? ¿Eso se hace o no? Por supuesto, lo hacemos muy habitualmente. Nosotros apoyamos mucho la autotransfusión. ¿En qué consiste rápidamente? Una persona que tiene programada una cirugía y sabe cuánto aproximadamente puede perder de sangre en esa cirugía, se le hace un plan de autotransfusión. Puede donar hasta cuatro veces antes de la cirugía, una vez por semana. Por supuesto, esto difiere del donante habitual porque está totalmente monitoreado por un médico que lo sigue. Entonces, se hace sí autotransfusiones para cirugías programadas. La sangre dura aproximadamente hasta 42 días fuera del organismo almacenada de 2 a 4 grados. Y no se congela más la sangre. Antes se congelaba, pero no nos daba muchos resultados. Buenísimo. Gracias, doctor Romano, por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Y felicitaciones a todos porque hoy estamos celebrando el Día Mundial del Donante de Sangre. Y la Argentina es nuestra sede. Gracias a aquellas personas que en forma solidaria donan de sí. Gracias y vamos por más. Que tengan una linda tarde y si pueden, vayan a donar sangre. Nosotros nos reencontraremos mañana. Estaremos aquí en vivo a las 10 y media. Chao.